Bienvenidos al sorteo 6099 estamos en Cafeterito Noche para hoy miércoles 16 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Cesarralda en funcionamiento de las baloteras compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante son más de 34 mil millones en premios y aquí está el resultado de Cafeterito Noche vamos a conocer el ganador Número 2707 el resultado lo verificamos juntos gana el 2707 2707 es el número ganador delegado confirmenos si ese es correcto El resultado es correcto Gracias a todos felicidades hoy un saludo para los apostadores en Anserma recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar